Ustedes son los malos y nosotros hoy comité disciplina Permiso, que voy a hacer un hechizo Que los va a poner a tocar el piso La prueba Hay muchos monstruos acá adentro, 9-11 rescate Y yo me engaño los bomberos fuego Apagan la bomba hasta que el disco se rompa Hey mami, mami, bebecita tú eres la que me marea Se enteren que la bruja porque es que se va a dejar Y cuando ve billetes y prenda No hay que la pague cuando ella encienda La juca pa' fumar No pierdas tiempo y perrea No asomete No asomete No asomete Está creciendo el toto Toto Está creciendo el toto 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 Se viene el verano, la pusera que la va por Anti ruchy, anti sapo y a los narcos no los zarpo Falta el chorro, está pendiente en los teatro Y salgo de gira, yo sola me la garpo La que no es puta lo disfruta Si te gana entonces me no le fruta En la calle tengo mala conducta En la cama la gente que a vos te gusta Una es problemática Porque maniática perreándome es la única Tiene su táctica La tripa es sólida Ne gusta en la grupa Su nega es romántica Una lunática Yo quiero azotar Yo quiero azotar Yo quiero azotar Yo quiero azotar Tanto que hablan de mi Quieren saber como soy Si cariñosa Bolosa Celosa Una loca Mariosa Y encima orgullosa Quiero borrar a la nena Mobleza La rota Ese pussy que me lo reboja Cu 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 Tienes que le pa' un trout, tienes que le pa' un trout, trout, trout. Taka, 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 taka taka, taka taka, taka taka taka. El elicotero. Taka, 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 taka taka, mark baralанд. Taka, taka, pa' la gorda, taka, taka pa' la flaga. Taka, taka, pa' la doña, pa' que beba las petanas. Esto es que se me cina´o. Y termina en Guajaja, hay el Icocero corre, por Espinaca. Taka, 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 tenga, taka, 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 taka. El helicóptero, salmungueo, salmungueo, esto se me hizo feo, salmungueo, salmungueo, ahora nos fuimos a fuego, más perreo, más ateo, guayeteo, subeteo, no te quites tarde que te voy a dar un trofeo. Más loqueo, toqueteo, más boteo, sin rodeo, llego al verdadero, se murieron los bequeros. Máquina. Escuelita va a que abraina. Máquina. Me pueden dejar hacer quirombo con la moto? En un motorcito que suena. Eh papu, deja ese ruido que viene la doña Ato. Ese pinche. En un motorcito que suena. Ram pa pa pam pam. Con los guachos activos y los files que se pancan. En los cheetanos y el trucho de toque arranca, y al bobo que se cruce le metemos palanca. Ram pa pa pam. Ram pa pa pam pam. Ram pa pa pam pam. Ram 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 pa pam pam. ¿Se pueden dejar de hacer quirombo con la moto? ¿Saben lo que les voy a hacer con esos caños de escape que hacen pim pam? Pim pam. Pim pam. Hija de puta moviendo el sabo nadie está igual. Pa que tinga. Pa que tinga. Pa que tinga. Quiero que lo bailen con las manos del suelo. Ay, el tipo al corte, y que las mechas se reporten, dice. Turro me pide en un chanteo, de Ludeña con el palabreo. Vine pa' romper el tema y nos llevamos los trofeos. Ella lo quiere al lindo, no a lo feo. Por eso es que me llama a saber que yo no vuelteo. Turro me pide en un chanteo. Turro me pide en un chanteo, de Ludeña con el palabreo. Vine pa' romper el tema y nos llevamos los trofeos. Ella lo quiere al lindo, no a lo feo. Por eso es que me llama a saber que yo no vuelteo. Me dijeron que te gustan los maleantes. Eso que la rompe más como los tiempos de antes. Atrevido desde chico fue de gante. Solo hay que tener ganas de salir adelante. Como los pibes de las motos. Acá los guachos son todos pilotos. Uno juega la tornado y el otro le saca foto. Pa' tirar una historia, se la saben de memoria. Recate para los pibes. Mi hermano con un trucho colgando en la colectora. Va raspando la parrilla. Estamos chelos como el Nova con un lander talle M. Forreando la tumbadora. Por allá vienen los pibes pisteando con la X flora. Los BR, como piloteando un XR. Mami vos mueve la burra, dale no te aterres. El escape de mi moto tiene escrito CPR. Yo les tiro unos cortes para bajar en los berries suena pam. Como la pistola blam, blam. En el barrio con un corte bacán. Hacer semillo es el plan. Tirando corte en un titán. Perde Gil y Miran, dice. Con los ropa de discoteca. Con los ropa de discoteca. Con los ropa de discoteca. . Coquera, coquera, coquera... Coquera, coquera... ... y los pere en las nalgas. Y los pere en las tética.. Si la gata baila pa' uno p' uno a uno ... Y los pere en las nalgas y los pere en las tetas... Dale color que quiere decir una cosita, espera. Y dime si tu sol de la capa te toca, te quitas la ropa y tu misma esta loca. Mueve sanar fota, mueve sanar fota, mueve sanar fota, te toca. Mueve sanar fota, mueve sanar fota, mueve sanar fota, te toca, te toca. Y que onda primo que dijiste ayer a las guachas? Dale guachas, apoyale la burra. Mueva, 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 Llegó tu medicina, el que retumba las bocinas Esto es para la gata cantelita, a mí es la fina Dile que esto es seguro, esto no trae corte, te lo traigo puro Se baila Fretao, baila Fretao, baila Fretao, baila Fretao Y voy a azotarte, me darte, voy a azotarte Dale pa' trajetar en los coches, cuello什麼 trGet El boludo pa' que suene Senga pa' hasta abajo Senga pa' hasta abajo ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo me le pego y ella se pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido, ella me lo entrega Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido, ella me lo entrega Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido, ella me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Cuando ella me perrea, son barras como jalea Mira como lo menea, ese puri lo pasea Todo el mundo la desea Pero yo soy quien le doy, me pide tanto costigo Mañana ha pasado yo y dale mami Bájate, muéstrame tus cualidades Entréllame y házmelo solo como tú sabes Pégame ese culo que yo tengo la clave Con la pura mirada me pides que te clave Pégame ese culo, pégame ese culo 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 Pégame ese culo A la joda, pinchala Es, 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 a mí pide que sí Y yo quemo esto la liga Desde menor esa fuma de una tatorita No tiene ni ni sativa, también está fumando sativa Uff, mami púmelo cerquita, uff Quiero darte a ti todita, uff Se hace acá y me incita Te hago el perreo que necesitas Te bajo y te subo, te mando pa' todos lados Tu booty gira y gira, me tienes todo moliado Pómelo cerquita, pómelo acalado Que rico me perreas mientras siento bien Yo me le pego, se me pega Cuando se bajan los chacales Yo se lo pido, yo me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Humildes y de barrio Ella se saca 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 Mambo DJ Ahora busque el alcoholado, ay disóvate. Te gusta el reggae, pum pum pum, el galete. Te gusta el reggae, pum pum pum, el galete. Como Dari rompe. Como Dari rompe. Rompe rompe, 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 rompe. Como Dari rompe, 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 rompe. Con tu cachonda. La y rompe, 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 con tu cachonga. Piña al lado. Ella se�� tatoo, ella se Las pleas. Dónde están las chicas que quieren bailar Las que vinieron a bailar soltera Yo quiero a una que se vea bien buena Trae a la que más bombea Dónde están las chicas que quieren bailar Bombea, bombea, bombea Bombea, bombea, bombea Bombea, 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 bombea Bombea, bombea, bombea Bombea, 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 bombea Prepararte, de breve repararte Prepararte, de breve repararte Tenía un secreto escondido Y esta noche yo quiero dártelo Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Tú sabes que sí reconoceslo Esto es personal Promete que a nadie vas a hacérselo Pidín, de que tú hablas Estoy hablando del helicóptero Taca, 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 t Ahí, mamacita, dale ahí, mamacita, dale ahí, mamacita, dale ahí, mamacita Este baile pa' la borda, pa' la fraca, pa' la chica que le gusta venir a la pista La que mueve la cabeza, la cintura, la cadera de manera bien explícita Y dice, bombea, 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 bombea Bombea, 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 bombea Bombea, 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 bombea Bombea, 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 bombea Bombea, 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 bombea Eh, cerra el orto, a la cora entro yo, eh Ese pinche ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Y rompe la discoteca, muñeca, rompe la discoteca Y rompe la discoteca, muñeca Si alguno salta, va a saltar mi bandera Pero canta, que tengo el telompa, tengo el tal santa Tengo un corte flama, que a vos te encanta Dale mami baila, que esta noche yo soy el que canta Y ese toto quiere que lo canta Como Marisola Que yo no quito, te te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tu papá Y ese toto mata cola, que esta como la popola Bu-ta-quera, ponete la bu-ca-nera Explícame lo que tengo en la billetera A ese pollo, córtalo con tijera Me estoy cogiendo la escena Quiere que se derrumbra, no como gatito Pero... Si para vos Si para vos Y para todo el que se meta A más de uno le sacamos la careta Yo la respicho de la forma más discreta Si alguno salta, va a saltar mi bandeja 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 Corra más rápido, lo noto a lenteja Desde hace rato que yo te estaba mirando Que la discoteca si nos está perdiendo Me dijo que no me estemos bailando Ella pensaba que estaba coronando Con las coronas se estuvo tomando Renta la locura Ah